Habitantes del municipio de Guaquechula ya se preparan para recibir a los fieles difuntos. Será a partir del 28 de octubre que algunos hogares abran sus puertas para recibir a los accidentados y a los niños. Y bueno, ya la comunidad se empieza a preparar, las calles empiezan a moler a chocolate, empiezan a hacerse el ruido en las casas de la elaboración de los altares, los alfiniques, bueno, los molinos ya desde la mañana están armando ahí con el chile tostado y todo lo demás para preparar el mole y bueno, ya gran movimiento que hay dentro de la comunidad de Guaquechula. El día de muertos en Guaquechula es parte de un ritual que sigue vivo en la comunidad y dependiendo de conforme haya muerto ese ser querido, si murieron desafortunadamente accidentados, que hoy tenemos el caso de dos personas que murieron accidentadas, bueno, esa ofrenda se va a aperturar a las 2 de la tarde el día 28 de octubre. Los que fallecieron siendo infante, que también desafortunadamente tenemos el caso de un pequeñito que murió desafortunadamente infante y un joven que también lo van a esperar en esa fecha, pues también tenemos dos ofrendas el día 31 de octubre a partir de las 2 de la tarde. El resto quedan cerradas y se abren a partir del día primero, la misma hora 2 de la tarde, cuando las campanas anuncian la llegada de las ánimas y es cuando a partir de esas horas ustedes y nosotros podemos ingresar pues a las viviendas donde están ahora sí llegando las ánimas y por eso se hace esa convivencia entre vivos y muertos. Silverio Reyes, director de turismo en Guaquechula, destacó que este 2022 serán 37 ofrendas monumentales las que se coloquen en el municipio, además de que cuatro altares serán instalados en el centro. Ahorita en lista tenemos 37, hay la posibilidad de que se siga incrementando 37 en las diferentes casas y cuatro más que pone el ayuntamiento en honor a algunos artesanos que fallecieron en el transcurso del año. A compartir las tradiciones de Guaquechula en la temporada de Todos Santos, se prevé lleguen turistas de municipios cercanos de Puebla Capital, México, Morelos, además de extranjeros. Bueno, históricamente Guaquechula ha recibido turistas de diferentes partes del estado de Puebla, pero también de diferentes partes de la república y también en su momento ha destacado por recibir y cautivar al turismo extranjero. Sin duda alguna después de la pandemia que quedó cerrado durante dos años todo el sector turístico, hace un año se empezó a reaperturar, hubo muy buena respuesta por parte del turismo y creemos que este año se volverá a acrecentar porque ya poco a poco todo empieza a cobrar la normalidad. Se prevé que del 28 de octubre al 2 de noviembre a Guaquechula lleguen alrededor de 80 mil personas. No lo sé, te daría un número, sería mentirte. Sin embargo, las estadísticas de otros años nos indican que en la temporada de muertos previo a octubre y noviembre tenemos una cantidad que oscila entre los 50 a los 80 mil turistas.